Este hotel de Manhattan ofrece habitaciones con televisión de pantalla plana y conexión inalámbrica a internet gratuita. El hotel está a 10 minutos a Pierre Central Park y a un manzana de la estación de Metro 86 Street. Las habitaciones del BelNord Hotel incluyen televisión por cable y los clientes pueden solicitar servicio de despertador en recepción. Los huéspedes pueden trabajar en el centro de negocios del BelNord, que tiene conexión a internet inalámbrica y por cable. El hotel se encuentra a 5 minutos a pie de las tiendas, los restaurantes y el entretenimiento del Upper West Side. El hotel está a 3,2 kilómetros de Times Square. El Lincoln Center está a 1,6 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.